dios mío estoy muy emocionada al decir esto y es que me voy al kpop looks de madrid pues vamos al kpop looks de madrid la locura la locura total y absoluta que se nos ocurrió hace unos meses llevo ocultando esto bueno ocultando lo guardando en secreto desde que compré las entradas en abril mayo porque no quería estropearlo voy a ver it is en hyphen shiny y best stacy gravity y shikers en concierto un concierto que no sé cuánto va a durar ni nada pero que me da igual que estoy súper emocionada y ya estoy preparada lista ready para irnos al avión a madrid a disfrutar hoy del concierto y lo decidimos así de un día para otro casi porque después de que se anunciaban todos los grupos nos dimos cuenta de que nos gustaban todos menos uno que no conocíamos que las shikers porque que es el más nuevito son unos bebecitos entonces les empezamos vimos el precio de las entradas estaba como preparado para nosotros para que pudiéramos ir y todas las fechas y lo hicimos hicimos la locura de comprar las entradas y aquí estamos celebrando que hoy vamos a ir al concierto y os voy a llevar conmigo no con la cámara porque la cámara pesa mucho y es muy importante en la cámara se queda en clarife pero yo me voy con mi móvil con mi calidad de móvil pero os iré contando cómo va todo lo del evento y demás porque siento que va a ser como súper grande y que se sale bien dará pie a que haya muchísimos más eventos de este tipo ya solamente con los grupos que vienen yo creo que está súper bien o sea es que viene shiny viene shiny vale shiny que es un grupo de los más antiguos un bombazo de grupos está todo el mundo gritando y te van a saberlos a todos de verdad mi cabeza es como mi lista de reproducción de spotify del kpop looks porque solamente se me reproducen canciones de todos los grupos y estoy muy emocionada y Oh my god, oh my god Oh my god Weird switch Walk with a smile And your face fell in pain Just come with me I'm body If you need to feel free I love you ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En los clips anteriores donde se me va la cabeza con todo el criterio, mi cámara es una mierda, ¿vale? La cámara de mi móvil es una mierda, está clarísimo, es normal, tiene cuatro años el móvil. Creo que me está pidiendo auxilio y que lo cambie de una vez. Pero bueno, tú puedes hacer una idea de cómo fue el evento y fue maravilloso, ¿vale? Fue maravilloso en términos generales, fue maravilloso. La entrada que nosotros teníamos era una de grada. Una de grada que costaba 80 y pico, ¿vale? La parte alta de la grada. Y la verdad es que estaba bastante bien, se veía muy bien todo. Evidentemente a ellos se les veía súper chiquititos, pero es normal, estábamos bastante lejos. Pero en sí me gustó el asiento. Estábamos como dentro del concierto, estábamos viéndolo, disfrutándolo. Veíamos todas las pantallas, los veíamos a ellos moverse por todo el escenario. Y en sí estuvo genial el sitio donde escogimos. Para lo que pagamos estaba bastante bien. Sí que tengo que poner pegas evidentemente con el sitio, pero no por lo lejos que estaba y demás, sino porque el audio, el sonido era un poquito horrible. Y creo que es una queja bastante general que han hecho bastantes personas. Que el audio se oía bastante regulinche tirando a mal. Había veces que rebotaba muchísimo, que no se les oía nada a ellos. Obvio que hay un montón de gente y estamos todas gritando y se les va a oír menos, pero es que a veces sentía que no estaba escuchando absolutamente nada. Que hay grupos que se les oyó bastante mal y que se oía muchísimo pito. Siento que faltó un poco más de mejora de audio en ese sentido, de mejora del sonido. Y evidentemente los subtítulos. Había unas pantallas que también siento que fueron escasas. Dos pantallas solamente, las que se les veía a ellos cuando se las enfocaba la cámara. Y subtítulos. Pero en los subtítulos no se veía nada. No es ya el tamaño, sino un fondo. Un fondo. Creo que es algo que es súper básico. Un fondo transparente a los subtítulos. Subtítulos como los que te deja poner Disney Plus, ¿vale? Un fondo para que todo el mundo pueda verlo, para que se vea desde lejos el subtítulo. Encima tan finita la letra y todo, era imposible, ¿vale? O sea, era imposible ver lo que estaba en esas pantallas. Dejándose de lado, ¿vale? El resto me encantó. Creo que estuvo súper bien hecho, muy bien organizado. Y me encantó por el hecho de que no solamente fuimos a ver un concierto de siete grupos, de los que fueron cantando uno tras otro, sino que fue interactivo. Ellos mismos salieron todos juntos al principio, también salieron todos juntos al final. Y hicieron algo más allá de sus canciones. Cada uno hizo unas entre tres y cinco canciones, más o menos. Y también interactuaron con los fans, hicieron juegos, hicieron actuaciones especiales. Y eso me encantó. No solamente poder disfrutar de cada uno de los grupos, de los que os hablaré individualmente ahora, sino también de esos momentos de actuaciones especiales y demás. Chicers. Era el primero de todos y como bien presentaron en el evento, los rookies, los más pequeñitos de todos, los más nuevecitos. Y fueron súper adorables, de verdad. Me parecieron unos niños maravillosos. Yo era el único grupo que no conocía de antes y que cuando supe del concierto empecé a escucharlos y os digo que me han gustado un montón. Sus canciones son muy guays. Se nota que son de la misma compañía de ETs, tienen un aire parecido, no son iguales para nada, pero tienen como una sensación parecida. Me gustó muchísimo las canciones que ellos tienen, pero la puesta en escena allí de las mismas fue maravillosa. Hicieron tres canciones. Cómo les hicieron el carisma, la fuerza que tienen esos niños, siendo tan nuevos, tan debutos. Lo hicieron maravillosamente bien. Aparte de su actuación normal, de ser los primeros de todos, llegó un punto del evento en el que hicieron una actuación especial. Hicieron Kill This Love de Blackpink y fue alucinante. De verdad, me encantaron. Lo hicieron espectacular. Seguimos con Stacy, que las adoro. Son súper cookies, son maravillosas. Y de verdad, demostraron que son súper maravillosas y súper cookies. Son de verdad una cosa preciosísima, adorablísima, de verdad. Cantaron de maravilla. O sea, es que cantaron de maravilla. Se nota que tienen unas voces espectaculares. Yo las sigo desde hace tiempo. Había visto vídeos de ellas en las que cantan a capella y demás. Pero os digo, allí dentro fue alucinante. Oírlas cantar fue maravillosísimo. De verdad, los altos, todas las canciones, todos. Que fue maravilloso. Me encantaron. Además, las canciones que hicieron me gustan un montón. Pues también hicieron una actuación especial. Como Sheikers. En este caso ellas hicieron Love Shot de EXO. Y fue maravillosa ver las bestias de traje allí. Todas sexys haciendo la canción de EXO. Encantadísima. Maravillosas. El siguiente grupo fue Gravity. Los chicos de la Starship. Que también me gustaron un montón. Yo a ellos los conozco desde Products X 101. Me gustaban. Aunque sí que os reconozco que hubo un tiempo que no los estuve siguiendo. Por diferentes razones. Pero os digo que he vuelto a escucharlos. Y me han gustado un montón. Y como me ha pasado con Sheikers. Voy a seguir estaneándolos desde aquí. A partir de ahora más fuertemente. Han sido también alucinantes en el escenario. ¿Qué os voy a decir? O sea, creo que esa es la tónica de todo el vídeo. Fueron alucinantes todos los grupos. Pero me gustaron un montón. Siento que los he visto crecer. Porque al final a muchísimos de ellos los conocí en Produce. Cuando eran unos bebés. Y verlos allí. Cómo se comportaban. Cómo se expresaban. Por favor. Minnie. Me pareció que había sido un niño que ha crecido. Pero súper bien. Y lo hace espectacular. Nada en comparación con cómo era en el programa. Y como los anteriores. También hicieron una actuación especial. Que fue súper de Seventeen. Me encanta esa canción. Y lo hicieron súper bien. O sea, para ser menos personas que lo que son Seventeen. Lo hicieron espectacular. Tienen un carisma maravilloso estos niños. Como os acabo de decir. O sea, han hecho un crecimiento espectacular. Una evolución que me ha ultra encantado. Digamos que ahora vamos al plato fuerte. Que son los grupos que son como más conocidos. Los que el evento en sí los tenía como los más importantes. Empezamos por Enhypen. Me encantó, me encantó, me encantó. Me gustó muchísimo. Sí que a modo personal puedo decir. Que justo las canciones que me encantaron. No son de mis favoritas. Pero me gustan un montón todas las canciones de Enhypen. Y igualmente lo disfruté. Grité como una loca con Bite Me. Porque es que esa canción ahora mismo es como. Lo que más me gusta de este mundo. Siempre estoy poniendo esa canción. Porque es que me parece la cosa más increíble que han sacado Enhypen. En muchísimo tiempo. Estaban todos tan guapos. Tan guapos, tan sexys. Entonces no sabía yo que a la gente le gustaba tanto Enhypen. De verdad. Por lo menos donde estábamos nosotras sentadas. Cuando salió el grupo. O sea, parece que se nos iba a caer la grada encima. Porque todo el mundo se puso a gritar como una loca. Con Enhypen. Con los chicos. Y sobre todo con Niki. O sea, flipé un montón. Con él. Con cómo la gente lo quiere tantísimo. Y a partir de Enhypen hicieron una cosa diferente. No hicieron bailes especiales. Sino que ellos hicieron una interacción con las fans. De aquí a los grupos siguientes. Hicieron interacciones con los fans. Hicieron un juego que se llamaba Super Mission. En el que pues había como diferentes cosas típicas de España. Y a ellos pues les tocaba hacer un... Una prompt. Una esto especial. Uno de los cuadraditos. Luego vino Ibe. Que también me sorprendió muchísimo. Todo lo que la gente gritó por ellas. Lo que se levantaron también de los asientos. Por las chicas. De verdad. No esperaba que llamaran tantísimo la atención. Que hubiera tantísimas fans de ellas allí dentro. Yo me incluyo evidentemente las amo. Las amo. Me encantan. Me encantan de verdad. Desde que salieron. Y ellas os puedo decir que hicieron todas sus canciones. Todas. Todas. Todas las del título. Las hicieron. Y fue maravilloso. Porque es que amo todas las canciones. Y yo flipé. Canté. Chillé. Es que de verdad. Me gustan un montón estas chicas. Lo han hecho espectacular desde el principio. Y me encantaron. Me parecieron la cosa más adorable del mundo. Ellas también. O sea. Buenísima. Y la forma en la que hablaban. Es que me encantó. Me pareció súper cookie. Después de IVE. Vino el plato fuerte. Lo que yo me estaba esperando. Que fue AITs. ¿Vale? Porque al final yo voy por todos los grupos. Porque en conjunto. Me gustaban todos los grupos. Yo los conocía a todos. Como os dije hace un momento. Shiggers era el único que yo no conocía. De antemano. Pero en conjunto yo fui porque me gustaban todos. Pero evidentemente mi grupo favorito de todos ellos era AITs. Y el que yo más quería ver era AITs. Y AITs para mí fue algo especial. Algo especial y alucinante. Porque eso a lo mejor hay gente que no lo sabe por qué. Viene solamente a ver este vídeo. Pero yo iba a ir a ver AITs en 2020. Cuando pues surgió el problema del bicho. Y pues se canceló el concierto a dos, tres días de ir. Tuve que cancelarlo todo. Y después pues todo este tema. Todo lo que pasó después de eso. Toda la situación y demás. A mí personalmente pues me afectó mucho. Y no había ido a AITs hasta este momento. Y es que fue increíble. O sea, cuando AIT salió y empezó a cantar Halatzia. Es que no podía parar de llorar. Es que es súper random. Porque no es una canción para llorar ni nada. Pero es como que mi cuerpo lo hizo solo. ¿Vale? Yo estaba allí de pie. Con el móvil en la mano en ese momento. Porque quería como grabar el momento en el que ellos salían y empezaban a cantar. Y lloraba. Pero sin hacer fuerza ni nada. O sea, las lágrimas me bajaban por la cara. Mientras yo estaba allí grabando. No podía cantar. Ni decir nada. Pero bueno. Mis lágrimas como. Y yo. No puede ser. Esto me confirma todavía más. Todo lo que amo AITs. Todo lo que necesito. Ir a un concierto de ellos. Y es que fue increíble. O sea, me ultra encantó verlos allí. Escucharlos. Yonho. Madre mía. Yonho la voz que tienes. Es niño. De verdad. Esos altos espectaculares. El rap de Hongyun y de Mingi. Mingi, por favor. O sea, que paren a este señor. Estaba demasiado sexy para esta vida. O sea. Ese traje. ¿Cómo le quedaba? Ese chaleco. Y esas gafas. Por favor. Y Sam. Es que Sam es mi día de AITs. Y me encanta. Sobre todo que se le veía. Sam era el que más se le veía. Porque como. Iba de blanco. Y los demás se iban como. De oscuro. Azul oscuro. O negro. Él iba de blanco. Y con su pelo rojo. Y se veía. Desde donde estábamos. Se veía perfectamente. Todo lo que hacía Sam. Y yo. Gracias mundo. Por ponerle de blanco y rojo. Para yo poder verlo desde aquí. Vale. Aunque sea la hormiguita. Y de verdad. Me encantó AITs. Todas las canciones. Fue la mejor selección de canciones del mundo. Las que yo más ganas tenía de escuchar. A la tía. Cuando salió. Desde que salió en enero. Yo tenía como unas ganas inmensas. De escucharla en directo. Y lo escuché en directo. Bouncy. O sea. Yo estaba ya en AITs. De pie en la grada. Vale. O sea. Me sumé a la gente de pie en la grada. No podía. No estar de bien la grada con AITs. Vale. Y. Bailando Bouncy. Gritando Bouncy. A la tía. Después Wave. O sea. Que hicieran Wave. Fue increíble. Vale. Yo necesitaba Wave. Es una de las canciones que también me gusta un montón. De ellos. Y me encantó. Gritar. Allí. Hakuna Matata y yo. Hakuna Matata y todo lo que grité. Thanks. Fue una cosa que estuvimos hablando mi hermana y yo. En plan de. Te imaginas que hagan thanks porque dice gracias en la canción y es como un tributo a España. Lo dijo el propio Hongyun. ¿Vale? Hongyun dijo. Vamos a hacer una canción que no es nuestra sino que es vuestra España. Y fue como gracias. O sea. Gracias señor. Por esto. O sea. Los gracias de esta canción los grité yo. No sé cómo tengo voz. O sea. Estoy flipando porque grité demasiado. Grité un montón. Y no sé cómo tengo voz. Yo creo que es porque he estado casi todo el rato bebiendo un poquito de agua. Un sorbito de agua. Cada vez que me molestaba la garganta. Pero es que. De verdad. Grité como una loca. Y aquí tengo voz. ¿Vale? Tengo voz. Porque si no. Tendría que haber grabado este vídeo como dentro de una semana. Para poder recuperarme. Ah guerrilla. Otra que grite como una loca. Tenemos que comentar el momentazo de Mingi. ¿Vale? De. Todos los grupos. O sea. Todo el mundo gritando. Por todos y cada uno de los grupos. Se notaba a lo mejor quien tenía más fans. O menos fans. O por la gente que gritaba. Ok. Os digo. A mí me pareció alucinante. Porque todos los grupos. Me parecía que tenía un fandom detrás increíble. Pero es que Mingi hizo gritar a todo el estadio. Hizo ladrar a todo el estadio. Perdón. Ladrar a todo el estadio. Todo el estadio. Estábamos gritando porque Mingi nos hizo gritar. Y ya está. E.T. se llevó el. En ese momento el estadio completo. Flipé con todo el mundo allí gritando por E.T. De verdad. Creo que fue la mejor actuación. Y disfruté con creces. De verdad. Encantada. Y el último grupo fue. Shiny. El gran. Shiny. Que de verdad tenía también. Unas ganas enormes de ver a Shiny. Tengo que decir muchas cosas de Shiny. Lo primero que me pareció precioso. Que como Shiny ya fue el último grupo. Estábamos tan a oscuras. Se veían muchísimo los light sticks de la gente. Y se veían muchísimos light sticks de Shiny. O sea. Habían muchísimos puntitos azules claritos. Que era el color del diamantito. De el light stick de Shiny. Y fue increíble. Luego. Ellos tres. Fueron increíbles. Porque esta vez. Me dio muchísima pena. Que no pudiera venir Oni. Pero sabemos las razones que es. Está. No está en las mejores condiciones de salud. Y de verdad. Que dio mucha pena. Os digo. Shiny fue increíble. Me encantó. Toda la energía. Y lo maravillosos que eran. Siento que con Shiny se notaba un montón. Sobre todo lo noté con Taemin. Y con Mino. Se notaba un montón de. Que eran súper monos. Súper agradables. Súper cute. Cuando estaban hablando con las fans y demás. Y cuando era el momento de cantar. Se ponían. Todos serios. Todos sexys. Y ahora como. Madre mía. Santísima de Candelaria. Por favor. Que calor hace en este recinto. Ahora mismo. Con esos dos. Y eso que es abierto. ¿Vale? Bueno. Que también. O sea. Pero me refiero a que ellos como que se notaba un montón la transición. Que fue espectacular. O sea. También. O sea. Esa voz que tiene. Esos altos que hizo. Es increíble. En general. Me encantó. Me encantó. Todo el evento. Sí. Tengo alguna. Peguilla. Por ahí. Entre comillas. De algunas cosas que pasaron. Pero. Siento que quedan un poco aisladas. Con todo lo maravilloso que fue. Después. Todo el fangirleo. Todo. Los gritos. Los llantos. Las risas. Berreé. Como una loca. O sea. Es que. Es que da vergüenza ajena ver mis vídeos. De verdad. De vergüenza ajena. Por lo mal que se ven. Por lo que grito. Por lo que se mueven. Pero bueno. He hecho lo que he podido con este vídeo. Y espero que os haya gustado mi experiencia. Me encantaría que lo volvieran a hacer. Me encantaría que lo volvieran a hacer. Que lo repitieran. El próximo año. Con grupos diferentes. Y yo iré. Iré. Seguramente iré. ¿Vale? Tendrían que hacer grupos. Que no conozco de nada para no ir. Y os digo. Que es desde que hayan varios. Que yo conozco. Y de. Porque siento que vale muchísimo la pena. Si os ha gustado este vídeo. Dale a like. Y dejadme en los comentarios. Si habéis ido al Kpop Looks. Si os gustaron los grupos. Que vinieron. Y si os gustaría. Y si hicieran una repetición. De este evento. Con otros grupos. Y con. Todo mejor. Suscribiros. Para ver. No hay ninguna presencia. De los vídeos. Que se van a estar subiendo. Y de la campanita para YouTube. No se pongan tantos. Y se desplique cada vez que sube. Un nuevo vídeo. También os recuerdo. Que tenéis todos los links. De mis redes sociales. En la cajita de la información. Para que podáis seguirme. Y estar al tanto. De las novedades del canal. Sobre todo. Os recomiendo. Que me sigáis en Instagram. Donde allí. Estoy fangirleando. Todas las veces que puedo. Sobre muchísimas cosas. K-pop. Anime. Manga. Todas las cositas que voy haciendo. Y hay reseñas. Cada día. Sobre los manguitas. Que me voy leyendo. Y algún que otra. Dinámica. Divertida. Y nosotros nos vemos. Todos los jueves. Y algún que otro domingo. A la cita de la tarde. Con un nuevo vídeo. En este canal. ¡Adiós!